Estamos en la ciudad de New York, acá con nosotros Tony Hernández, una gloria de Sosúa. Tony, ¿qué tienes para decirle a tu pueblo? Ah, que le cuidamos el día 6 en la Copa de Sosúa. A toda la gente de Sosúa que nos apoye. El rote ya fue publicado en nuestra página de Facebook Tony Hernández. El día 6 en Randaz Island a las 10, ahí nos vemos. Y el domingo 7, el encuentro, el domingo 7 allá mismo en Randaz Island. Lo esperamos a todos. Invitando a todos los sosuenses a que se den cita en Randaz Island. Que la gente sepa que ahí van a estar todos los sosuenses. Claro, ahí vamos a estar. Vienen nuestros amigos de Canadá, de Montreal. Que lo esperamos con los brazos abiertos. Vamos a compartir ahí. Vamos a también tratar de llevar la Copa para Sosúa. Eso esperamos, que la Copa pueda ser llevada para Sosúa. Gracias. Y estaremos compartiendo más con Tony y con todos los sosuenses aquí en la ciudad de Nueva York. Seguimos entrevistando de las personalidades aquí en la ciudad de Nueva York. Estamos con Gustavo Enrique, de la familia, una familia reconocida de Sosúa. Gustavo, ¿qué tienes para decirle a la gente con respecto al encuentro de Puerto Plateño en Estados Unidos y Canadá? Y que ahora van a estar ahí todos los sosuenses como siempre representando a Sosúa. Bueno, ante todo un saludo a toda mi gente de Sosúa. Mandándole mucho cariño y tratando siempre de ayudarlos a los que están allá. Estamos aquí esperando esa fecha, el 6 de agosto. Estaremos en el encuentro de los puertoplateños ausentes. En el torneo que se librará. En el torneo, sí. Y tratando de sacar la cara por Sosúa, siempre. Espero que todos allá se encuentren bien. Y un saludo especial al Gallo Illa y a Mosquín. Dos amigos míos de antaño, al igual que a Arón Vargas. ¿Le va a mandar la copa este año? Este año le aseguro que vamos a hacer todo el esfuerzo y todo lo que esté en nuestra mano para ganar la copa. Y para que Sosúa salga bien representado siempre aquí en Estados Unidos. Invita a todas las personas para que vayan. A todos los sosueros que puedan estar. Tienen que venir. Tienen que venir a apoyarnos. Porque ahí uno tiene mucho más energía para ganar y para hacer un mejor trabajo. Invita también a que visiten siempre SosúaOnline.net. SosúaOnline.net con sus patrocinadores de La Primavera Cargo. Bueno, espero que sea apoyado de nuevo por esa empresa y en lo que nosotros podamos ayudar también, vamos a tratar de ayudarlo. Gracias. Gracias por la oportunidad, Anderson. Y un saludo de nuevo a todos los sosueros. Estará siendo visualizado por Costa Norte Network TV allá en República Dominicana, allá a partir de mañana. Ok. Ese clinche va de gratis. Ok. Gracias. 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 Gracias.